Sobre el alto majestuoso Rey de la creación, sacrificio incomparable Me diste salvación, coronado Con dolor, tú llevaste mi afición Recibe el honor y toda la oración Rey de todo, el universo Rey de todo, poder y reino Rey de todo, mi corazón Eres Rey, mi Señor Tú plantaste un jardín en mi corazón Por tu espíritu Señor, escucho hoy tu voz Coronado con dolor, tú llevaste mi afición Recibe el honor y toda la oración Rey de todo, mi corazón Rey de todo, poder y reino Rey de todo, mi corazón Eres Rey, mi Señor Oh, poder y reino Rey de todo, mi corazón 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 Eres Rey, mi corazón Eres Rey, mi Señor Rey de todo, mi corazón Rey de todo, mi corazón Rey de todo, mi corazón